Ahora las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública han tenido que reunirse con diputados para explicar las razones por las cuales debe concretarse una reforma al sistema penitenciario en El Salvador que actualmente tiene una serie de medidas extraordinarias en sus cárceles, medidas que han mantenido el control y garantizado la vida de los privados de libertad. Como Ministerio de Justicia y Seguridad, pues tenemos desarrollado ya un proyecto que consiste en una serie de reformas a la ley penitenciaria que básicamente tiene el objetivo siguiente en primer lugar contar con las herramientas legales que nos permitan mantener el control y seguridad en el sistema penitenciario que el Estado con las medidas que se desarrollaron a partir de la implementación de las medidas extraordinarias logró dar avances en el mismo. Las medidas extraordinarias incluyen la suspensión de visitas, el encierro permanente de los reos, traslados expeditos a la cárcel de máxima seguridad, el corte de las telecomunicaciones en los penales y la creación y mantenimiento de centros temporales de reclusión, además del bloqueo de privilegios de los cuales gozaban algunos internos. Medidas que han permitido instaurar un nuevo tratamiento en la población reclusa y su incorporación a labores productivas. La población privada de libertad participando activamente y desarrollando todos los días diferentes actividades de apoyo a la comunidad, reparando centros educativos, reparando y mejorando parques, calles y recientemente la participación en las campañas de limpieza a las playas y centros turísticos y también pues a la campaña de recolección de desechos ante la proximidad de la estación lluviosa en nuestro país. Todos esos programas, el impulso de estos, han sido posibles también gracias a que la administración tiene más control y seguridad sobre la población privada de libertad. El Congreso de El Salvador extendió el 9 de abril pasado hasta octubre de 2018 las medidas extraordinarias en las cárceles que refuerzan el régimen de seguridad en estas prisiones, de las que la ONU ha pedido su final en varias ocasiones. Pero el gobierno insiste en que quitarlas aumentaría la inseguridad entre los salvadoreños. El proyecto de reforma de ley penitenciaria será presentado ante el Congreso en las próximas horas.